Éramos una familia normal y corriente. Teníamos trabajos interesantes y bien remunerados, un nutrido círculo de amistades y una vida social activa, con espacio para el deporte y la cultura. Los viernes pedíamos comida a domicilio, cenábamos mientras veíamos factor X y nos quedábamos dormidos en el sofá antes de que terminaran las votaciones. Los sábados salíamos a comer por la ciudad o algún centro comercial. Íbamos a ver el balonmano o al cine, o quedábamos con amigos para disfrutar de una buena botella de vino. Por las noches nos dormíamos bien pegaditos. Los domingos salíamos a pasear por el bosque o íbamos a algún museo, hablábamos un buen rato con nuestros padres por teléfono, o nos arrellanábamos en el sofá cada uno con su novela. Muchas tardes de domingo acababan con los dos sentados en la cama entre papeles, carpetas y ordenadores para preparar la semana laboral que teníamos por delante. Los lunes por la tarde mi mujer iba a yoga y los jueves yo jugaba a unihockey. Teníamos una hipoteca que íbamos amortizando diligentemente. Reciclábamos, poníamos el intermitente y respetábamos los límites de velocidad, y siempre devolvíamos a tiempo los libros que cogíamos prestados de la biblioteca. Este año las vacaciones las hicimos tarde, desde principios de julio hasta mediados de agosto. Tras varios veranos de ensueño viajando por Italia, los últimos años decidimos postergar nuestras escapadas al extranjero a la temporada de invierno, y así dedicar el verano a desconectar tranquilamente en casa y hacer pequeñas excursiones por la costa para visitar a familiares y amigos. Esta vez incluso alquilamos una cabaña en Orust. Estela trabajó en H&M todo el verano. Estaba ahorrando dinero para irse en invierno a viajar por Asia. Yo aún no he perdido la esperanza de que termine haciéndolo. Se podría decir que este verano Ulrika y yo nos hemos redescubierto el uno al otro. Ya sé que suena a cliché, que roza lo ridículo incluso. Nadie se cree que te puedas volver a enamorar de tu mujer después de veinte años de matrimonio. Como si los años con críos en casa solo hubiesen sido un paréntesis en nuestra historia de amor. Como si esto fuera lo que habíamos estado esperando. Al menos así es como lo siento. Los hijos son un trabajo de jornada completa. Primero son bebés y esperas que se hagan autónomos. Te preocupa que se atraganten o se caigan de morros. Luego llegan los años de parvulario y te preocupas porque ya no los tienes cerca. Que vayan a caerse de un columpio o que el siguiente control pediátrico no vaya bien. Luego empiezan el colegio y te preocupa que no vayan a seguir el ritmo de la clase o que no hagan amigos. Toca hacer deberes y montar a caballo, jugar al balonmano e ir a fiestas de pijama. Empiezan el instituto y aparecen más amigos, fiestas y conflictos, charlas con el tutor y hacer de taxista. Te preocupan las borracheras y las drogas, que se junten con malas compañías. Los años de la adolescencia pasan como una telenovela, a 190 kilómetros por hora. Hasta que de repente te ves con una hija adulta y te crees que ya no vas a tener que preocuparte más. Este verano habíamos logrado pasar al menos varios periodos prolongados sin preocuparnos por Estela. Creo que nunca habíamos disfrutado de tanta armonía en nuestra familia. Luego todo cambió. Un viernes a finales de verano, Estela cumplía 19 años y esa noche yo había reservado mesa en nuestro restaurante favorito. Siempre hemos tenido debilidad por Italia y su cocina, y hay un pequeño garito en el barrio de Wester donde sirven unos platos de pasta y unas pizzas celestiales. Me moría de ganas de disfrutar de una velada tranquila en familia.